¿Qué tal? Hoy voy a preparar una moussaka y para hacerlo vamos a necesitar leche, mantequilla y huevos para la bechamel, carne picada, tomate natural triturado, cebollas, ajo y como no, berenjenas. Lo primero que vamos a hacer es poner las berenjenas en sal durante una hora aproximadamente porque así sueltan todo el agua y quedan mucho menos amargas. Cortarlo en lonchas de un centímetro aproximadamente y lo dejáis en un colador. Pelamos y cortamos el ajo y hacemos lo mismo con la cebolla. Ajeite de oliva al fuego, sal y pimienta y lo dejamos a fuego lento hasta que quede bien transparente. Mientras vamos a hacer la bechamel, que como ya hemos hecho en otras ocasiones, se trata de mezclar mantequilla, harina y leche, sal y pimienta al gusto. Esta vez la vamos a dejar enfriar y luego la mezclaremos con los dos huevos. Buscamos este espesor. Retiramos la cebolla y en el mismo aceite freímos la carne picada. Salpimentamos como no. Y voy a poner tomillo, romero bien picado y albahaca. Aunque si esto fuera una auténtica moussaka habría que poner una ramita de canela y menta. Pero ya sabéis que yo pongo lo que tengo. Una vez está bien hecha la carne picada, que es mitad cerdo mitad ternera, añadimos la cebolla. Y aquí voy a flambear un poco de brandy, pero igual iría mejor un vasito de oporto o de vino blanco, pero tampoco tengo. Añadimos el tomate natural triturado y dejamos que reduzca para que quede muy poco líquido. Bueno, ya veis todo el agua que han soltado las berenjenas y ahora les quitamos la sal en agua muy fría y la secamos con una servilleta de papel. Y una vez hecho esto, las freímos en una sartén plana. Mientras, vamos a batir los dos huevos y los mezclamos con la bechamel. Esto la verdad es que queda bastante curioso. Bueno, cuando están bien doradas las berenjenas, las retiramos. Y cuando están frías que las podamos manipular, las ponemos en el fondo de un recipiente típico para una lasaña, por ejemplo. Ponemos la carne cuya salsa es pesado bastante. Otra capa de berenjenas. La bechamel con el huevo. Y yo pondría parmesano, pero hoy tampoco tengo. Hoy no tengo de nada. Así que pongo esos tacos de queso y al horno a 150 grados durante 45 minutos. Y queda una cosa así. Como siempre, plato muy recomendado. Espero que os guste. Un abrazo. Hasta luego.